Nunca quiero que me lleven a vivir a otro lado. No me quiero quedar aquí. ¿Así lo quieres? Así lo quiero. Bueno, si así lo quieres, así lo te voy a dar. Te pondré en un asilo. El asilo alberga muchos viejitos. Yo no quiero llegar a viejo. Yo no quiero llegar a viejo. Ay, ya oye, me eres un enojón, cascarrabias, con muy mal humor. Aprende a mí. No quisiera tener tumor si fuera benigno. Pero como no soy benigno, sino que soy Jaime, pues no quiero tener tumor. Y además, me empezó a caer una lluvia tupidita. ¿Una lluvia tupidita? ¿Qué es tupidita? Estupidita tu abuela. Que se me haya olvidado que hoy cerraban, no es para que me ofendas. Pues yo también tengo noción. Pero la mía es para después de afeitarse. Acuérdate que me la regaló Junior el día del tatarabuelo. Ay, por cierto, que sigue malito. Ay, pobre Juniors. ¿Y qué? ¿Le vas a llevar el desayuno a la cama? No, la cama ya desayunó. ¿Por qué? Pues porque yo creo que tenía hambre. ¿Y tú ya desayunaste? No. Yo tampoco. Pues al parecer la cama se nos adelantó. ¿Se nos adelantó? Que Dios la tenga en su santo seno. Que Dios la tenga en su santo seno. ¿Qué seno? ¿Qué? ¿Qué seno? Pues no sé, a veces en las sincronizadas. ¿Por qué? Pues porque me encantan. ¿Ah, sí? Mi casa, mis hermanas y yo siempre cenábamos sincronizadas. ¿Cenaban sincronizadas? Sí. ¿Y ajustaban sus relojes y todo? Claro. Cenábamos hasta que nos doliera la barriga. ¿Qué?